bueno bueno gente estamos aquí en la continuación va va que había hecho una metido de las pupusas aquel fue la preparación y ésta ya echar pupusas bueno ya echamos unas dos masitas aquí porque digo echamos porque yo también no van a estar criticando pues sigue en qué estábamos de vuelta de la introducción en qué hoy me la mate me encargo una botella de aceite una garrafa le cargo no me dijo que quería porque no alcanzaba la grande vaya a empezar ya va a echar pupusas todavía no va a esperar caliente la plancha ya que esté bien calientita se va a llenar los que querían comer temprano van fueron a comprarla porque porque aquí si yo no doy permiso no pueden comer ahora vamos a comer hasta que senta a la futura si rompa vaya dale viaje gente 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 no fíjese de que a veces hablamos cosas y no las pensamos en hablar cuando las estamos hablando pero aquí todos comemos a la hora que queremos no es de que yo yo voy a decidir a la hora que van a comer todo ese día todos los niños les dio primero también me encargo que yo que me encargara de dar pupusas no es que yo no haya ayudado aquí todos colaboramos mucha todos colaboramos no es de que uno de los pacitos y aquí me van a ver sentado todos menos yo ya terminé de echar las bolitas ahí Lian saluda aquí comida quieres ¿qué quieres? jaja 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 ¿qué quieres? uy eso no ¿qué quieres pues? ¿qué quieres? ¿qué quieres? ay no quieres ¿qué quieres? vamos a empezar a echar las primeras pupusas ya va empiecen pues ¿qué quieres? ¿qué quieres? ¿qué quieres? pupusas oye pues van a empezar a echar las primeras pupusas ya va empiecen pues falta pues quiero ver también te ponga la mano póngale cachete y lleva también mi amor uva va a comer no pero ya está buena ya yo porque yo vendía pupusas antes ¿usted es pupusero viejo? no yo pupusero nuevo pupusero grampi grampiojo le enfocé a la madre ahí es lo que muevo ahorita así es de que solo nos van a ver a los que estamos aquí porque miren que estos hombrecitos que han ido para un partido jaja un partido de fútbol la final de veterano la final de veterano son las verdaderas mujeres enseñarle como es cuando uno empezaba a hacer un huevo le ponía un gran palo yo si hice eso varias veces es que cuando uno hace como la madre le tiene miedo el juego todavía cuando uno topa los tegas en el comadre no saben estos niños patientes yo también y de ayer me quemé el comadre aprendí a los tatas horneares cuando lo iba a limpiar así me echó hilo la mano y todo esto yo quería agarrar una brasa con los dedos eso como duele más que cuando uno topa el dedo en el calor del comadre sí huele ay dios yo que las brasas me he tomado lo tiene, lo va a pagar vaya, no me las he tomado va Melian va que usted en esta cañua ok te quiero si anda limpio si hoy no ni cuando estaba más tiernito que empezaba a gatear no se revolcaba como ahora es que el fin es que en la playa está donde se tira ahí es mentira sonia es mentira yo no las piso yo las regalo mira la mano y ahora usted las hace de dinero ya vino la llevó la mera mera la mera mera tamalera la que se rifa para la pupusa la que se rifa para las pupusas la que las adora jaja esta de mera para una falda ahora la pone otro pedazo la mera mera que fría las pupusas Enseñale el tirte. Ya le eché. Ya estuvo. Ni cuenta que me fijé. No tiene bolsa, no porque químelo. Amárrela con la misma pista de ese bolado. ¿Quién está aquí? Oiga, como le dijeron. Sonia, si le juntan menos un negocio de pupusa. Bien, porque lo está tratando. Allá tenemos el baby city. Allá está el baby city, el que se encarga de los bebés. ¿Cuándo vamos a poner una venta pupusa nosotros? Para que sí. Allá le vamos a poner a la orilla de la calle. ¿Cuánto vas a querer? Yo quiero cuatro dólares. ¿Qué opinan ustedes de esto? Una de pollo y dos de pollo. En el aire las veían. ¿Qué opinan? ¿Ya tenés hambre? ¿Y usted qué opinan? Yo todavía no tengo hambre, pero aquí estoy viendo cómo echan las pupusas las muchachas. ¿Vos qué opinas? Ya tengo hambre. Vaya, gracias a Dios. Coman frijolitos. Allá hay varios frijoles en una olla. Amén. Dos de frijoles con queso y... ¿Yo solo de puros frijoles quiero? Sí, una de pollo. Me hace daño el queso a mí. La lerna. Está bueno. No. 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 Ah, nosotros necesitamos... Que bueno y nos abandonó y nos abandonó. ¿Qué es la bocina? Lo hiciste como un hilo. No, ay, yo y dalo. La bocina no une la boda y la tiene la casa. Nooo. No, ay, yo nomás la bocina que conozco. Ella... Se le cae el asfalto. Un equipo de sonido cae allá, teatro, en casa. No, es que Jose la bocina decimos. ¿Por qué? Sonia, ¿por qué es la bocina Jose? Es para el antón. Y es mentira. Todavía pregunta. ¡Aquí estoy! Yo era en las casi las 11 de la noche, las 10 y media. Y yo va de chistar que ya despertaba al día. Ahí está un mensaje que le habían puesto donde dice, a chinga lo dejó de bocina. Y que dos veces regresaron y las dos veces nos lo llevaron. Me creo que en todos los huevos que llevamos a la incendia, siempre los he puesto. Porque no se dan y así vivimos. Vaya, ¿qué va, Tilde? Dale, dale, le voy a chistar la vena. Pues ya no tiene. Ahora sí. Bueno, ahora sí, ya hay más, ¿cómo se llama? Más posibilidades, más esperanzas de comer. Más esperanzas. Ahorita la pupusa que vaya saliendo, el que quiera le puede ingrotando. ¿Usted quiere pupusa ya? Sí, está bueno. De un solo, taponoso. Ah, pero hoy no hicieron de jalapeño, va. No. Hay todo de pollo, de pollo, de frijol con queso. Pollo, pollo, frijol con queso. Hay de 30. Jejote, ayote. Sí, que llama. No, ayote también. Loroco y melón hay. Mamá. ¿Y hay pupusas de jocote o amate? Las de punche. Ah. Hay de punche también. ¿De qué? De punche. ¿Qué son esas cosas? A ver, ¿qué son? ¿Qué son los punche? ¿Qué son los punche? Unas arañas. Ah. Las cosas bien raras que la gente sabe para que las come. ¿Qué se come? La va a margar una pupusería quiere tener. Mire cuándo se tarda para darle vuelta a una pupusa. Sí, esa es la pupusería, ¿no? Sí, va a dar vuelta un carro y regresa y ella no le da vuelta a la pupusa. Oiga, la mate. Yo que veo una señora que ola así le hace con un tenedor, ¿ve? Con una bola de esas. Cuando alguien ya tiene práctica ola así le hace. ¿Y huecan las está tirando así de lejos? Y una que ola... Y esa misma que cuando ya están ola así las tira para arriba y las cacho con el canasta. ¿Y la otra los está cachando? No, ella misma es. Pero la otra los falta todavía. ¿En serio? Yo le dije. Yo ando molestado, ¿un dedo? Molestado. Ando burlista. Usted decían burlista, pa. No mueve el teléfono. No, ahí no se ve. No, no se ve. Ay, pues sí. Me ha molestado un dedo. Molestado. Quiero ver si puedo comer. Este, ve. ¿Cuándo lo anda? No, lo que pasa es que no lo puedo hacer más por allá. Está asentado. ¿Es la otra abuela? Quiero ver al dedo. Así andate. Mati, ya está. Este es, pero me lo molestado. Mire ese queso. La papusa. ¿La papusa? La papusa. No, a ella se le cloronó, hija, porque hay. No le está buena, a ella no se conoce.